¿Seguimos los españoles una dieta saludable? Yo creo que sí. Procuro tomar verduras, frutas, proteína, cereales, creo que lo hago bien. Yo creo que sigo unos hábitos de consumo saludables porque intento comer de todo de una manera variada, aunque es verdad que no siempre lo consigo. Para dar a conocer y analizar los hábitos de consumo y alimentación de los españoles, Día ha presentado el primer radar saludable, un estudio que ha revelado que 6 de cada 10 hogares españoles intenta seguir una alimentación saludable, pero no siempre lo consiguen. Hay una clara percepción por parte de nuestros clientes de que comer saludable no solo exige un mayor presupuesto, sino también tiempo y esfuerzo. En Día queremos romper precisamente estas tres barreras y facilitar que una alimentación saludable esté al alcance de todos. Además, el estudio indica que el 80% de los encuestados tienen la percepción de que los alimentos saludables son más caros, lo que les frena a la hora de llevar unos buenos hábitos. Bueno, es una creencia, no es una realidad. Hoy en día en los supermercados podemos encontrar productos baratos, nutritivos y muy fáciles de incorporar en el menú diario. Incluso podemos preparar comidas y cenas por debajo de 2,5 euros. ¿Cuáles son las claves? Pues bien, planificar bien el menú, planificar bien la lista de la compra, comprar frutas y verduras de temporada y luego elegir productos proteicos como las legumbres o los pescados como las sardinas que van a reducir mucho el presupuesto. Por otro lado, Día se ha propuesto facilitar a los hogares adoptar este tipo de hábitos. En Día queremos facilitar el acceso de nuestros clientes a una alimentación saludable, independientemente del lugar donde vivan y de su presupuesto. Para ello ofrecemos un surtido completo y variado, siempre de la máxima calidad y además muy centrado en los productos frescos. En nuestra labor divulgativa también ofrecemos recetas, consejos y recomendaciones que pueden encontrar en nuestra web y redes sociales para lograr el objetivo de comer mejor cada día. Este primer radar saludable se enmarca dentro del programa de Día Comer Mejor Cada Día, que tiene como objetivo mitigar las barreras alimentarias e impulsar una alimentación saludable.